Yo siempre contigo El día te voy a traer aquí a cenar ¿Sí? Te lo prometo, claro, mi amor, te lo mereces Ay, mi amor, la pasé delicioso Las demás que solamente sea por reticos Ay, no te pongas así Te prometo que esto pronto va a cambiar Sí Sí, a ver, alegre Póngase alegre, un beso Te amo Yo a ti, mucho Taxi Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buenas tardes Este, mire, un favor, me puede llevar a esta dirección ¿Cómo no? Con mucho gusto ¿Te has tomado, mi amor? Sí, mi vida, ¿cómo la pasaste, mi amor? No, como siempre Sí, sí, sí Bueno Espérame, tontito Es mi esposa Ay, esa bruja no te deja ni un minuto Espérame, tampoco te pongas en ese plato Espérame, para empezar, respétala Porque ella te llama Claudia No, hombre, cálmate Sí, espérate ya Silencio ¿Aló, mi amor? Ah, sí, seguramente lo puse en silencio Porque estaba en una reunión en la mañana Sí, muy bien, muy bien Ya sabes, clientes complicados De aquí para allá Esto y no quiero Bueno, pues Pero sí, se cerró algo muy bueno No te preocupes, mi amor Yo también te extraño Saliendo de aquí voy para allá Mi chiquita hermosa A darte calor Sí, mi vida No, hombre No me está oyendo nadie Te quiero Un beso Ay, chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita Chao Bueno Ay, no, que corse No se te ocurra jamás en la vida llamarme a mí Ay, cosita hermosa Chiquitita Por lo que veo Ustedes hacen una hermosa pareja ¿Se van mucho de casados? ¿Casados? Ay, hombre Casados ¿Cómo cree? Ah, no, es que te da pena Que sea tu mujer Acuérdate que me prometiste Que te ibas a divorciar De esa para casarte conmigo Mi amor Tienes que entenderme una cosa Yo necesito un poco de tiempo Tú sabes que yo tengo hijos Tú sabes que Para eso es un momento indicado Yo no puedo abrir la boca nada más Porque si aparte Está enferma Y yo no puedo llegar A una noticia de esa índole Tienes que entenderme ¿Entenderte? Eres un mentiroso Llevo dos años cansada De aguantar esta misma historia ¿Sabes qué? Disculpe, señor Ya llegamos Déjeme por aquí donde pueda Ya tantito ¿Sí? Por favor Ni se te ocurra volver a llamarme A menos que hayas separado Y terminado por completo Con tu esposa ¿Cierto? Está bien Lo que tú quieras Donde manda el capitán No gobierna marinero Por favor Por favor, por aquí Aquí mismo, por favor Sí, chao Párese por favor aquí Que la señora se va a bajar Chao Hasta nunca Hasta nunca Mujeres Mujeres, mujeres Mujeres Qué difíciles son ¿Qué demonios estaba yo pensando Para tener dos viejas? Si una es un problema ¿Estás hablando en serio? Pues sí Los hombres somos así, ¿no? Por lo menos yo soy un perro A mí me encanta tener muchas viejas La verdad te admiro Admiro que te sientas Que sos un superhombre ¿De verdad pensás Que vas a poder vivir Con bajo tanta presión? Porque cuando vos vivís una mentira Siempre la tenés que tardar Con otras mentiras Y vivir con esa presión De que en cualquier momento Tu esposo te puede descubrir No sé Mira Hombre que se respete Tiene la oficial Tiene la de la casa Y pues tiene la de la oficina ¿No? No estás hablando por todos los hombres Hay hombres que no son así Debería valorar y pensar un poco ¿Qué pasó con todo eso Que algún día prometiste Cuando te casaste Cuando dijiste los votos De que De amarla De cuidarla De honrarla De respetarla Por el resto de tu vida En todas las situaciones Que vivan De verdad No te das cuenta Que Que le estás haciendo daño A ella A tus hijos Y a vos mismo Mira Yo pues yo le cumplo Yo le cumplo la intimidad Le cumplo con lo que le tenga que cumplir Y listo Y aparte ojos que no ven Corazón que no siente Yo creo que Conocé muy poco a las mujeres Te puedo asegurar que ella siente En el desamor La distancia Huele en todo lo que uno Está viviendo por ahí Y Y créeme No le estás cumpliendo En lo que ella realmente necesita La necesidad más grande De una mujer es Es sentirse amada Con esta relación tan distante Que tienen Que quita que ella Te esté haciendo lo mismo ¿Qué ocurrencias hombre? Ella jamás 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 Podría hacerme eso Ella mira Ella no tiene ojos Nada más que para mí Para su casa Y para sus hijos Ella se desvive Por tener bien la casa Los hijos A mí me tiene bien comido Bien planchado O sea la mujer perfecta Lo acabas de decir tú Me quitaste las palabras de la boca La mujer perfecta O sea ¿Qué te hace pensar Que esta mujer Que es tan perfecta Y que te ama Y que te Que te soporta No se va a cansar algún día Grábate esto Grábate esto Hay cosas en la vida Que Que tienen el valor Que uno le pone Y me doy cuenta De que Como estás manejando la cosa Tu esposa no vale nada Tu vida no vale nada Tu sistema nervioso No vale nada Tu paz no vale nada Tus hijos no valen nada Guau Tu salud no vale nada Grábate eso Porque ese es el precio Que le estás poniendo No lo había visto así Yo no sé que dijiste Ahí raro que me rebotó Pero Primera vez que siento Siento miedo De perder a mi familia Siento miedo De perderlos Que bueno Yo creo que No sabes que Cambiemos de dirección Yo solamente espero Que no sea muy tarde Para 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 eso Que bueno amigo Porque nunca es tarde Para cambiar Y te puedo asegurar Que El verdadero hombre No es el que Es capaz de conquistar A muchas Sino aquel que Que tiene la capacidad Y la valentía Para conquistar A su esposa Todos los días Palabras tan Tan llegadoras Y yo pensaba Lo contrario Yo pensaba que Que el que yo tenga Muchas viejas Eso me iba a hacer Más hombre Con razón No me sentía lleno Ahora entiendo Porque cada mujer En lugar de llenarme Me vaciaba Mi felicidad Está en mi familia Así es Que bueno que lo puedas pensar Dios es un Dios De segundas oportunidades Y yo creo que Creo que tenés Una buena oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Por hablarme así Y por atreverte A decirme esas cosas Que desgraciadamente Nadie me las había dicho Pero bueno Ya veo mi vieja Se fue sin pagarme Bueno No importa La infidelidad Una situación Brava Dura Dolorosa La cantidad de heridas Que causa Son incontables La destrucción de hogares Y especialmente Después de hablar Con muchísimos hombres Pidiéndome Consejo Me doy cuenta de que A veces no se dan cuenta Del dolor Y la vida A la cual se están sometiendo ¿De verdad estás dispuesto A vivir una vida como esta? O sea Si sos capaz De aguantar Esta presión A la cual estás sometido De tener que vivir Una mentira Y todos los días Tapando esa mentira Con otras mentiras De que si te descubren De que si te ven el celular De que si hay un papelito De que si tenés un pelo De que si hay Un poquito de De lápiz labial En tu camisa ¡Wow! A los hombres Le digo Hermano No podés vivir así No se puede vivir De esa manera Vos no podés vivir Lastimando la vida De la persona Que te ama De la persona Que amás en tu casa Y tu propia vida Hay cosas Y especialmente Las más importantes Que tenemos en nuestras vidas Que el valor Se lo ponemos nosotros Porque de verdad No tienen precio Sino aquel Que nosotros mismos Le damos Y a estos hombres Que están en infidelidad Les digo Con esas acciones Me estás diciendo ¿Sabes qué? Mi paz interior No vale nada Mi familia No vale nada Mi salud No vale nada Mi esposa No vale nada Y lo peor de todo Mis hijos No valen nada Mi vida No vale nada Entonces Me encantaría Que lo pienses Y que tomes Una decisión correcta Porque la fidelidad Wow La fidelidad Te lleva a vivir En un mundo de paz En un mundo de bendición Y la infidelidad Te destruye Te destruye Y causa marcas Que ni siquiera El tiempo puede borrar Pensalo La infidelidad Es un tema Bastante fuerte Bastante complicado Y hoy Parece como que Ya ha perdido Esa exclusividad Que tenía Hace un tiempo atrás Como que era Solo de los hombres Hoy desgraciadamente Tenemos que hablar También de que Las estadísticas Dicen Que el adulterio La infidelidad Está casi En porcentajes iguales De hombres y mujeres Es un tema Bastante Feo Bastante complicado Porque ya es como que La destrucción familiar La destrucción matrimonial Es masiva Porque si antes Solo La destrucción Venía de un lado Ahora viene de los dos Así que imagínense Si no tenemos que hablar De estas cosas Es importantísimo Y cada vez que hablo De las mujeres Y en este tema Y en cualquier otro tema Que involucre La necesidad De una mujer De ser amada Y la voy a suplir Como sea Tengo que caer En la palabra Dignidad Mujeres Mujeres Dignidad Ustedes tienen que ser Dignas Les repito algo Que le digo a las niñas Cuando hablo A chicas solteras Le digo Miren Chicas Aprendan esto Los Chicos Salen con las fáciles Pero los hombres Nos casamos con las difíciles Y Difícilmente Un hombre se vaya detrás De una mujer Que es fácil Y cuando una mujer No es digna Termina regalándose Y le digo a las mujeres ¿Por qué crees que Si este hombre Le está haciendo eso A su mujer Con vos ¿Qué te hace pensar Que no te lo va a hacer A vos también? Pero a veces son Como de verdad Como mendigos de amor Dignidad mujeres Dignidad Por favor Y entiendan Que cuando Dios Dice en su palabra No codiciarás A la mujer De tu prójimo También se refiere Que no codiciarás Al hombre De tu prójimo El adulterio Es igual de destructivo Tanto sea para el hombre Como para la mujer Pero no solo Al hombre y la mujer Están destruyendo su hogar Están destruyendo sus hijos Están destruyendo Todo lo que aman Y se están preparando Para vivir adelante Algo horrible Porque todo lo que uno siembra hoy Lo recoge mañana Así que me parece Que sería vital Mujeres Que metan en su vida Dignidad Que le crean a Dios Que tiene el hombre perfecto Esperándolas a ustedes Que ustedes no tienen Que bendigar amor Porque Dios las ama Mejor dicho De una manera Que no podríamos describir Así que Stop A la infidelidad Y dignidad A full Pensalo